Ya me mandaron medicamento, pero ya ahorita, últimamente, en la última semana, me empezó a dar otra vez comezón en el cuello. Sigo tomando el medicamento, pero digo, bueno, ¿y ahora qué será? Entonces, me dicen que es por ansiedad. O sea, el diagnóstico que le dieron de la comezón en su cuello, ¿le dijeron que es por ansiedad? Que porque soy muy ansiosa. ¿Qué otros síntomas tiene? Nada más es comezón aquí en el cuello. Aquí toda esta parte de aquí enfrente. De hecho, ya se me quitó la laceración porque ya tenía lacerado mi cuello y ya lo tenía muy, muy marcado. Y desde que tomé medicamento para acá, ya se me quitó la laceración. Pero ahorita volvió a regresar. Ahorita, la semana pasada, me empecé a sentir con comezón. Me decía el doctor que es por mucho estrés, que por el trabajo y todo eso. Pero pues yo tengo 29 años de profesora y el estrés pues sí sigue siendo el mismo. Aunque, bueno, se agudizó más ahora con lo de la pandemia. Pero ahora me volvió a retomar otra vez la comezón. Trato de no rascarme porque rascándome no se me va a quitar y me empiezo a rascar más y más. Aunque yo digo, no me tengo que rascar porque sé que me voy a lastimar. Pero, pues, sigo tomando el medicamento que me mando y digo, bueno, ¿y ahora qué? Ok. A ver, Heidi. Cuando a usted le da la comezón, ¿le sale algún tipo de granito, de algo en la piel? No, nada más es mucha comezón y al momento de rascarme me deja el ardor, un ardorcito. Porque ya pues ya me rascaba. Y como mi cuello me dijeron que está un poco todavía lesionado, de hecho, lo tengo un poquito arrugado. De tanto que me rascé un tiempo. Este, siento que ahora me estoy rascando otra vez. Me estoy lesionando la mente. Ok. ¿Usted la garganta para qué la usa? Para comer. ¿Para comer? ¿Para qué más? Para hablar, para pasar alimento, para líquidos. Ok. ¿Lo que le da es en piel? Sí. ¿No adentro? Ajá. La piel es uno de los órganos más grandes, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Ajá. Y lo que nos indica es un conflicto de separación. Ajá. ¿Qué le viene? Y está, hay que ubicar en dónde. Esto de la parte de enfrente. Sí, sí, claro. O sea, sí, sí, yo ya lo ubiqué. Pero lo tiene que ubicar usted. ¿Quién le tocaba esta parte o le alababa como hablaba usted? O ¿Quién le tocó y usted no le gustó? Porque la piel es, me tocas o no me tocas. O sea, me tocas como a mí me gusta. Ajá. Y ya no lo haces más. Por ejemplo, puede ser mi papá que siempre llegaba y me daba un beso, pero mi papá está lejos o falleció. Y ya no está más y entonces empiezo a hacer aquí un eczema o dermatitis. Eso significa que extraño el beso de mi papá. O puede ser en la mano, fíjese, sigue siendo piel, en la mano alguien me saluda y no me gusta como me saluda. No me gusta como me saluda. Como no me gusta como me saluda, empiezo aquí a hacer un problema de piel. Una, me empiezan a salir granitos, una llaga, algo, me sale una rosácea en la piel. O sea, me estás tocando como yo no quiero que me toques. Ok. Ajá. Sí, o sea, por eso tenemos que ver la parte donde me está saliendo. Porque a veces es en el hombro, es que ahí me ponía la mano mi papá o mi marido. Pero ya no lo hace más. Ok. Si es aquí, regularmente aquí nosotros nos tocamos el cuello. A veces tendemos a estarnos tocándose el cuello en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué situación ya no pasa y usted ya no se toca el cuello o se lo toca demasiado? Porque puede ser que usted misma se lo esté alterando. Porque no tiene que ver con su ansiedad. La ansiedad es una cuestión diferente a la piel. O sea, la piel es un, me está hablando de conflictos de tocamiento. De tocarme bien o tocarme mal. De eso me está, todos los problemas de piel. El que me diga. El que me diga, por ejemplo, si usted cuando va a la playa le salen manchas rojas, pero nada más me salen cuando voy a la playa. Piense si cuando va a la playa está usted, me salen con el sol, porque luego le luego culpamos, ¿no? Y el sol es papá. El sol es papá. Pero, ¿qué tiene que ver? Es que yo quisiera que mi familia estuviera aquí en la playa y está relacionado con alguien que es mamá. Porque usted, que yo recuerde, es derecha. Y se acaba de tocar la parte izquierda. Sí. Entonces, está relacionado con una mujer. Si no es su mamá, es una hija. Ajá. Sí. Y algo tiene que ver el cuello. No sé qué tenga que ver su cuello, pero usted se lo tocaba o le tocaban. Y por esa razón, usted ahora hace esto y obviamente al estarlo haciendo, irrita. Ajá. Ajá. O esa hija está o esa hija ya no está o mamá porque se acabó de tocar la parte izquierda, insisto. Ok. A ver, dígame, ¿cuándo empezó con esa sensación? ¿Hace cuándo? Hace como dos años. Hace como dos años. Antes de esos dos años, ¿qué le pasó? En cuestión de lo que le estoy diciendo. Podría ser con mi hija. Sí. Es lo que le venga porque el cerebro no se equivoca, fíjese. No, sí. Sí, en el momento que usted dijo mamá o hija, inmediatamente se me viene a la mente mi hija. Claro, porque cuando a nosotros no nos llega el recuerdo, el inconsciente solito empieza a hacer que les dé comezón, que les dé una punzada, que les dé un dolor. Y si le viene la emoción, que estoy viendo que en este momento le está viniendo la emoción, déjela salir. Ok. Porque cuando esa emoción le viene es cuando usted haga de cuenta, encontró la llave, abre la puerta y descodifica. Eso es descodificar. Cuando me viene esa emoción, ya sea que me venga en forma de lágrima, en forma de querer gritar, o sea, eso es descodificar. Porque el cerebro encontró cuál fue el, quién me programó, en dónde estuvo ese problema. Eso que no me di cuenta, porque no se dio cuenta, en ese momento usted lo pasó como un problema más, se lo quedó. Para usted fue dramático, lo vivió en soledad porque no se lo dijo a nadie, fue inesperado porque no se lo esperaba, y no le encontró en ese momento solución. Y puede ser, para alguien, para otra persona, pudiera ser una tontería, pero no para usted. Exacto. En ese momento para usted fue muy importante y pasó por esas cuatro. Y no me lo detenga. Si lo detiene, se le va a hacer un hoyo aquí en el cuello, de tanto que se esté agarrando. Ok. Ok, porque no tiene que ver con la ansiedad. Muy bien. No, no, es que por ansioso me rasco. No es cierto. Son cosas, es como decir, es que es las metástasis. No, son cosas diferentes. Sí. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Sí. Quiero que se le de los ojos. Quiero que ubique ese momento. A mí no me diga. No nos cuente. Nos morimos por saber, pero la verdad es que no, no nos cuente. Ubique usted ese momento y sienta la emoción que sintió, lo que sintió en ese momento. Empiece a procesarlo. Siéntalo, siéntalo. Y déjelo salir. Deje que salga. Sienta ahí. Usted está ahí en ese momento, está viendo, está escuchando, está sintiendo lo que pasó. Y ahora se da cuenta que por esa razón, tiene una afección en el cuello. O le da a rascar su cuello. Y ahora inhala despacio. Exhala. Vuelve a inhalar. Exhala despacito. Otra vez, vuelve a inhalar. Y vuelve a exhalar. Déjelo salir, déjelo salir. Déjelo salir. Déjelo salir. Ahí lo tiene. Justo ahí lo tiene. Y es cuando la persona le llega la emoción, lo que tenemos que hacer es dejarla salir. Por favor, abrácese usted misma, por favor, si tiene un cojín ahí cerca. Si no, usted solita, abrácese. Pero la emoción tiene que salir. Esa emoción debe salir. Porque luego tendemos a decir, ya no llores. No, mal hecho. Hay que dejarla salir porque después va a reparar con una enfermedad. Y ahí la tiene. Y ahí la tiene. Listo, Heidi. Cuando usted lo decida. Cuando usted se sienta lista. Lentamente. Abra sus ojos. Cuando usted crea que está preparada. Es eso. Y no tiene que ver con la ansiedad. ¿Por qué dice que tiene ansiedad? Porque es lo que me dijo el doctor. Que en qué momento. Para el doctor puedo decir muchas cosas. Pero porque. Dígame qué síntomas tiene. Ah, o sea, nada más en la comezón. Ya sea en la mañana o durante. Ya cuando se va a acercar la noche. Me empieza a dar hace como que mucho comezón. Y por ejemplo. De repente como que me da un calambrito aquí del lado izquierdo. En el hombro. Atrás del hombro. Un como calambrito. Claro, porque. La parte izquierda. Para usted que es diestra. Es la parte afectiva. Ok. Y en el hombro cargo. Y cuando me da un calambre. Es una reparación también. Una fiebre. Mucho sueño. Los que están aquí. Puede ser que tengan mucho sueño al rato. Que tengan ganas de vomitar. Que se les vaya el sueño. Que se sientan como raros. Esas son reparaciones que hace el inconsciente. Aunque nosotros digamos. Ay, yo en ansiedad. No, hombre. Yo nunca he tenido ansiedad. Eso pueden decir mucha gente. Pero el inconsciente dice otra cosa. Ok. Cuando a usted le duele. El hombro izquierdo. Está cargando. A una mujer. Son cargas que usted se echa. De la parte afectiva. Quisiera usted ayudar. Y no puede. ¿O no es así? Sí. Si no es así, dígamelo. No, sí. Creo que sí. Yo le voy a dar un consejo, Heidi. Tiene que soltar. No sé lo que esté pasando. Pero tiene que soltar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un cáncer. Cánser de mamá. Sobre todo de mamá izquierda. Es porque uno de nuestros hijos. Para las mujeres que somos diestras. Es porque uno de nuestros hijos. Está pasando por un grave problema. Y quisiéramos alimentarlo simbólicamente. ¿Sabía usted que cuando hay un cáncer en la mamá izquierda? O en la mamá derecha. Es cuando la leche es más nutritiva. Por eso se hacen los cánceres. En las mamas. ¿Las mamas para qué las usamos? O sea, tanto que las andamos cuidando. Y que hasta nos las aumentamos. O sea, la pregunta es. Fíjense bien. Las sentaderas. Las pompas. Pues las usamos para sentarnos. Pero las mamas. Díganme, ¿para qué las queremos? Pues cuando estamos. Que somos mamás para amamantar. Y pues sin ser mamá. Pues más para vernos bien. O sea, para sentirnos mujeres a lo mejor, ¿no? Exacto. O sea, para sentirnos mujeres. ¿Delante de quién? De nosotros mismos. De la sociedad. De la familia. Porque así no lo han hecho creer. Pero en realidad las mamas. O sea, a ver. Díganme, ¿qué utilidad tiene para nosotros? Porque pues los dedos. Pues sí me sirven para agarrar las cosas. ¿Qué utilidad tienen las mamas para nosotros? Para nosotros, no. Pero para mis hijos. Para mi marido. Sí tienen utilidad. Por eso depende de en qué cáncer. Perdón. En qué mamá haga el cáncer. Es con la persona con la que está relacionada. Entonces, si usted sigue insistiendo, fíjese bien. ¿Qué les decía yo hace rato? El cerebro me manda dolor de cabeza. Después me manda migraña. Luego un aneurismo. Luego te mando un tumor. Entonces, ya le está avisando en cuello. Va para el brazo. ¿A dónde quiere llegar? Lo que tiene que hacer es ubicarse en presente. ¿Sabe qué cosa es la ansiedad? Vivir en el futuro. O sea, ¿qué va a pasar mañana? Mañana comeré. ¿Qué me importa? Necesito. Voy a estar viva. Hoy sí tengo para comer. Hoy sí. Mañana tendré trabajo. No me importa. Hoy no tengo, pero me siento re bien. ¿Me explico? Eso es la ansiedad. Cada vez que tengo ansiedad es me regreso al presente. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Sí. Ahorita estoy escuchando a la maestra Anita que hace años no la escuchaba. Y yo dije, gracias Dios, ya nunca la voy a volver a escuchar. Y que la vuelvo a escuchar. Disfrútelo. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. Eso es la ansiedad. Ese es el principio de la ansiedad. Estar pensando, ¿qué me va a pasar al rato? ¿Qué me va a pasar mañana? O sea, a ver, ahorita estás bien. Por eso para nosotros la ansiedad y la depresión se llaman constelaciones. ¿Sí? Constelaciones cerebrales. Porque una depresión es te regresas al pasado. Bueno, ay, esa época en que era estudiante y no me preocupaba por pagar mensualidades y no me hizo papá. Pues sí, pero ya pasó. Ahora eres mamá. Y estás aquí en el presente. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es en esa línea del tiempo, el pasado y el futuro, ubicarme en el presente. Porque el pasado no existe. Ya no existe. Solamente es un referente para lo que estoy viviendo ahorita. Y el futuro lo construyo. Y en lugar de construirlo, estoy pensando cómo puede suceder. Por eso me da ansiedad. Eso es lo único que está pasando. Se tiene usted que ubicar en una línea de tiempo, pero para ese ejercicio sí. Búsqueme en otra ocasión. ¿Ok? Perfecto, sí, sí, profesora. Claro que sí. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gusto de saludarle. Igualmente. Bien, ¿alguien más?